Oh demonios, esa cosa es muy buena Si no va a crear de todas maneras muchos Diablos, que horror Maldición, maldición, maldición Ya sea, cuántos vivos Oh, bendito palito Lindo Cuántos viejos necesita este hombre Maldición, maldición Oigan, ¿cómo sería un Asus Atrox? El orgullo nos consumió para siempre No hay lugar para humanos ¿Qué es la oscuridad para aquellos que no ven? Esto se va a poner muy guay ¡Oh, sí! ¡Ella adora las visitas! ¡Hora de la cena! ¡Qué mortalidad es locura! No, espérate, espérate Te doy, te doy Guau, creo que eso es lo más perfecto que ha salido hace poco Apenas que servir a través de mí Apenas que servir a través de mí ¡Oye! ¡Despierta, torpe! Disfruta la vida. ¡Espera la muerte! ¡Jómenselos! ¡Deberías ver esto! ¡Lol! Simplemente, exacto, letal. Solo arenas te salva. ¡Ah, no! Eso se salva. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya recuerdo! Oye, espérate. Nada aquí está definido. Nada, nada. No tienes que seguirme, pero sí ser testigo. No eres nada sin mí. De cualquier modo, yo lo soy todo. Respira por última vez. Cuéntale a la gente lo que viste hoy. Desaparezco. Nociones tienen muchas. Camino a través de las eras. La historia no es nada. Cántame la canción de los rocayosos. ¡Llegó la hora! Uy, espérate que esto no se asegura. Todos son puestos a prueba. Tengo miedo, miro. Seguí, siéntame. ¡Llegó la gente lo ha hecho! La vida y la muerte Están inexorablemente entrelazadas Adiós Será que vemos el Snyder Cut Adiós, tengo miedo El mundo entero temblará ante mí Crearé este mundo a mi semejanza Sé testigo del único y verdadero Ascendido El poder de moldear el mundo está en mis manos No manches Literal a uno de vida La guerra es una maldición Ya ni siquiera gana cargas Nasus ya ni siquiera gana cargas No puede ser No puede ser No manches tu vida Creo que veo algo Así lo ordeno Y creo que si hago esto De hecho Nasus Ah no, si si ganamos Ok Ok Ok, para otra Oh no manches No pues Oh no manches tu vida Pues creo que ya voy por todo Por todo o nada Nooooo Puedo verte No calenté Y yo respondo Hola Mouser Hola Mouser Y ahora que puedo hacer yo aquí No manches aguantar no más Si porque ocuparía esto Para que fuera Ilsa con cuidado lo que ya esta hecho no se puede deshacer Ya se ya se ya se Es que si se me rompió eso Se mata mutuamente Se mata mutuamente Ay Dios mío Ay Dios mío Ok Eso medio me sirve Ay por el amor de dios Oh Esto es horrible No así No así No hay de jugar muchachos Su emperador lo ordena Ok Ok Y ya son todos La orden de nuestro emperador La orden de nuestro emperador Nuestro dios Fórmense Y ármense Lol Es como que vaya a ser la diferencia Conrado Emanuel 23 saluda y dice Eddie tu puedes como Luffy el prota de One Piece Como Lucy Luffy Ok Nada más para darles asunto La traición sepultó a Shurima Y la esperanza le dio nueva vida Nada más para darles asunto Solo nuestro sol nos alumbra Solo Azir es nuestro dios Solo Azir es nuestro dios ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ok Banda Ahora sí Ya es un todo nada Ahí se queda uno ¿Y si hago? Ahí está Sí Si tiene el hechizo de todas maneras Lo haría con el 7-6 Así que Let's go Ahí güey Ahí güey ¡Ah! Está robando Está robando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No Eso te entra más daño GG Let's go Brilla Por siempre Queda que mate La pasión La templanza Superan lo que sea No manches A la mauser Lo admito Dejarte uno de vida Y que lograras romper el disco solar Dejándome al límite Estuvo épico Viejo No No, no puede ser ¿No tenías el hechizo de 4 De desintegra una unidad? Juraba por dios Que Que tarde o temprano La ibas a tener Damn Sebas Buenísima hermano Buenísima Una más Antes de irnos a descansar Ya sé Vámonos con uno difícil Es hora del de Teddy ¿Dónde estás Teddy? Aquí estás Uhhh Ok Supongo que el de 6 no es tan mala idea Ah, pero este sí o sí va a llevar 5, va Así que yo creo que el de 6 no Tampoco No Mejor me enfoco en mi com Vale Lo conseguí en una misión secundaria Hmm ¿Listo martillo? Vigilen el terreno elevado Qué asombrosos descubrimientos aguardan en lo profundo ¿Qué tenemos aquí? Órale ¡Ya! Vienen ¡Estoy lista! ¡Camarada caída! ¡Ah! ¡Chico! ¡Listo! Este no me lo esperaba ¡No! ¡Vamos! Miren ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Buenas! ¡Vamos! Curiosidades extraordinarias Nos aguardan Que lindo ¡Dadme! ¡A todos! ¡Los tentáculos fuera de los monóculos! ¡Uy! Yo creo que le mató a ese 0-1 El ganchito es feo Mi reina me espera más allá de la niebla Ok ¿Hay qué buscaría? ¿Duplicar al viejo? ¿Y si hiciera eso por qué lo haría? Curioso Nice ¡La historia es angustia! ¡La persistencia es la clave! ¡Oh, cielo! ¿Preparar mi escenario o mi letra? ¡Ay, hay tanto que hacer! ¡Ah, espérate! ¡Preparar mi escenario o mi golpe! ¡Melvia ciePard! ¡Love ne mentor! ¡Eva mira! ¡Eva mira! Be GallivoCE! ¡Eva mira! Muy bien, llego fuera Ok, regreso ¡Dame el apago! ¡Dame la oscuridad! ¡Eso fue genial! ¡Ahora da la buena! Ok, todavía no Lindo ¡Uh! ¡Eso está chido! ¡Ya tengo el de negar! Este tiene un destruyeitos, ¿no? ¡Ah! ¡Pero si destruye el Lito! Recuperará la unidad ¡Wow! ¡Qué buen combo! ¿Qué me conviene entonces? Pues destruirle de todas maneras El Lito de una vez, ¿no? Ah, pero espérate Si hago esto No, aún así Diablos, diablos No tengo una forma de Crearle una unidad primero, ¿verdad? No Bueno, pero pues sí Mejor lo hago así Oh, demonios Esa cosa es muy buena Si no, voy a crear de todas maneras Muchos Diablos, qué horror Diablos, qué horror ¿Quién me perturba? Tendrá atrocidad Bueno, tengo el de negar si tiene atrocidad Así que en ese caso ¡Muere! 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 A ver Barril de pólvora Está chido Esto que también hace daño ¡Uh! Ok Y más daño Vale Daño Más daño Más barril de pólvora ¡Uh! ¿Y mejor? Tiene que ir primero esto Y esto al final ¡Oh! Vete mucho a comer ¡Takis! ¡Fuego! ¡Estuvo perfecto! ¡Piu, piu, piu! ¡Ríndete ante a mí! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Aún tiene recursos! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Aún tiene recursos! ¡No, no conviene! ¡Maldición! 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 ¡Yo te lo ordeno! Ya sé ¿A cuántos vivos? ¡Ah! ¡Maldición! ¡Maldición! Oh, bendito palito Lindo ¿Cuántos viejos? ¿Cuántos viejos necesita este hombre? Tengo la gema de maná Congelo Diablos, ahora sí no me sirve nada de lo que tengo en mano Yo creo que me voy por los congelares Chihuahua Sus canciones te hacen sentir que todo es posible ¿Cuánto mana tiene? Siete Voy a hacer esto en él Para conseguir cartas en la siguiente ronda Ok Eso estuvo bien Está bien, está bien, está bien No tengo el de negar Ok ¿Irás al concierto? Oscar, también no mato al enemigo más débil Mato ¿Qué? Descarta ¿Mato al enemigo más débil? Oh my god Si mato a estos dos ¿Puedo matar al viejo? ¡Mato al viejo! 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 Wanda, no sé cómo estoy haciendo esto Del, del, del Ese te lo regresas a la mano Get excited Ok Bora Más, quiero más Ok Vale Te lo permito No manches tu vida Dame algo de daño Lo que sea de daño Ah, pero es de alianza Y sé que no voy a tener alianza Así que Pues mejor me espero Para invocar a A esta Serafín Ok Elijo un seguidor ¿Invoco una copia suya exacta con el debole? Si es mamón Si es mamón Si es mamón Tendría que cubrir Pero si tendría blockers Si tendría blockers banda Tranquilos Seas mamón Seas mamón Espera, espera 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Y tengo que bloquear a los 3 más fuertes Eso me obliga A tener Que quemar a uno más Para poder Bloquear a los 3 más fuertes Si o si Si es mamón Si es mamón Si es mamón La historia del targón Está en cada piedra Y estrella Arreglemos esto afuera Con cautela Pac, pac Más fuerte de lo que pensé No tienes que gritar Para que te escuchen Ok Y elegante Por mí está bien Vamos Muy bien Canta conmigo GG3 No manches tu vida No manches tu vida Wow Wow No Qué pedo Con esa partida Cuántos viejos mate Manda Hagan un conteo Cuántos viejos mate En esta partida